Grupo Cero Televisión Hola. Muy buenas. ¿Qué tal, Norma? ¿Qué tal, Clemos? ¿Cómo va? Muy bien. Bien. Aquí estamos con nuevo material. Un cuento más. Un cuento más. ¿Cómo se titula? El cuento de hoy se titula No separó el éxito. ¿Qué te parece? No separó el éxito. Bueno, a ver. El éxito fue fatal. Fue fatal. Bueno, a ver lo que habrás escrito, porque uno se imagina cosas y en tu cuento será otra cosa. Sí. Empiezo. Se llamaba Juana. Juana era morena de pelo ensotijado, mirada inquietante, siempre parecía tendida en el horizonte, en esa línea donde los límites se acercan o se alejan, según en qué engranaje del espacio estés atrapado. Conocía la vida. Conocía la vida. Vaya cicatrices cruzaban sus océanos por los que siempre naufragaba. Las referencias de las que podía dar cuenta huyeron a toda prisa. Es como que no tenía ni centro ni norte. No tenía pasado. Todo se había transformado en un delirio, en el delirio de su partida. Pero ¿por qué ese vacío? Se preguntaba. ¿Por qué esa angustia que se levantaba como un único gran mástil sobre un mar solitario? Ayer fue como hace tres siglos. Ayer fueron esas palabras de despedida que rozaban la desesperación. Él la veía con su cabeza delicadamente inclinada hacia atrás, moviendo su cuerpo suspendido por la música que salía sin querer de sus manos sobre el teclado, tratando de comprender ese mensaje de otros músicos que venían del pasado, colgada como de un árbol que de pronto sacude el viento de la tarde. El viento de la tarde. Y me perdí. Y ella con sus brazos aferrándose, pero sin apretar, como era también su manera de amar, con una voluntad caída, como a veces cae el agua, con bocaían sus dedos sobre el teclado sin decir nada más, solo el sonido que se extendía en el espacio para poder estar juntos, sin tocarse. Tantas veces, salas y músicas y luces, tal vez algún fingido amor deslizándose entre los telones de terciopelo, de los que se escuchaba a veces el grito de un héroe agonizante en las secretas sombras del escenario, y el sonido de su piano velando un amor que sucedía con todos los altibajos de la tragedia, y ella, con sus dulces manos y los ojos adivinados detrás de sus párpados, cerrados en el silencio lánguido de la escena de amor que se desvanecía, hasta ir de nota en nota, de silencio en silencio, hasta llegar al final que estallaba con los aplausos. Algo que daba siempre flotando en el aire, rodeando tanta soledad. Cuando el público emprendía el camino de la memoria que había olvidado en esa hora y media del espectáculo, y la marea subía y bajaba a sus empinadas cuestas, hasta llegar a encontrarse en las calles oscuras, acechadas por mil puertas cerradas por las que nadie entraba, y ventanas sacudidas por el viento que sonaban sonámbulas con ecos vacíos. Ahora ella no está, pero la escribe desde su corazón despintado, desde un país lejano, tan lejano que parece estar en el fin del mundo, y le cuenta de la escasez de luz, de la falta de sol, de que cuando camina por el campo aparecen de tanto en tanto unas masas enormes que son montañas, que le obligan a tener que doblar las rodillas para avanzar, de las auroras que eran grises algunos días y otras veces el cielo enrojecía y no había a quien echarle la culpa del incendio de los cielos. Después por la noche, cuando escuchaba a los animales lanzar grandes mugidos, largos y de final agudos, aflautados como quejidos, que llamaban alguna pena, y todo estaba rodeado de un olor a eucaliptus que daban una sensación de bienestar, de serenidad, como queriendo protegerlo todo. A veces también los árboles temblaban y se desprendían unas hojas enormes de color amarillento, chamuscadas por el sol, y que ya no podían sostenerse al tronco con el orgulloso verde de estar vivas. En el pueblo hay lobos, le contaba, que se pasean tranquilamente por las calles sin que nadie les haga caso, como ellos tampoco le hacían caso a nadie, pero si un animal más pequeño salía corriendo, asustado por su presencia, ellos no le perdonaban el sobresalto y corrían hasta atraparlo y devorarlo. También le escribía sobre el mar, tenemos muy cerca el mar y siempre se libra contra él una batalla. El mar es difícil de entender, no es solo una palabra, aquí lo vemos todos los días, en pocas ocasiones se lo ve azul verdoso, tranquilo, como si estuviese contento, pero eso dura poco, lo precede su olor, el olor a mar, donde se juntan los olores que vienen de las profundidades, para inundarlo todo, para dejarnos sin respuesta, solos, frente a la aspiración de una vida subterránea que sube a la superficie. A veces también hay una cierta inmovilidad del mar, que choca contra las rocas, pero se detiene en la arena, por muy agitado que está, se detiene ante un poco de arena, y esta quietud devolvía la tranquilidad. Pero ella sabía que eran paisajes de la vida, más que de la superficie de la tierra, eran en realidad paisajes del tiempo, que fluye lentamente, casi inmóvil, raras veces retrocediendo en el pensamiento, paisajes para cubrir las heridas, el acero, el estallido, el mal de la época, la soga al cuello de la inmovilización, y pasar la vida tratando de deshacer esos nudos, que nunca se despliegan solos. Soñar, y soñaba dormida, con ese amor dejado en la distancia, con el retorno en una mañana de otoño, llorando y gritándole como en la partida, me voy de aquí, con los hombros desplegados, pero a la frente metida dentro de otro paisaje, bastándole el color amarillo que la cubría, como la cubrió la gloria que la separó de él, se le escuchó decir, no puedo tardar más, será mañana y es corto el tiempo, y le diré, he venido a soñarte, a descender por ti hasta perderme en el juego de las enredadas ramas de mi bosque, y a buscar en el temblor de las fuentes aquella que fui contigo antes de mi partida, pero es muy difícil llegar hasta ti sin moverme, tomaré el expreso de medianoche, y amaneceré entre las confidencias de este diálogo interrumpido, que volverá entre las precipitadas palabras de esta realidad amada, arrebatada a destiempo. Y ahí terminó. Así, con el atroz. Pero te gustó a ti el cuento, ¿no? A mí me encantó. Se nota. Se notó un poquitín. Sí. El entusiasmo al leerlo, ¿no? Sí. La historia de esa mujer. Esa mujer que tocaba el piano. Ajá. Bueno, son cuentos cortos, ¿no? Sí, pero que él aparece solamente al final. Él no apareció a ellos, tiene que ir a buscarlo, porque como ella se fue. No, en ese me voy de aquí, que vuelve. Ahora está en el otro lado del mundo, también diciendo, me voy de aquí, pero tengo que hacer algo. Viajaré esta noche en el tren de medianoche. Te esperaré mañana. Bueno, eso. Muy bien, muy poético. Muy lindo. Sí, muy lindo. Qué viaje, qué cinematográfico, ¿eh? Ah, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Está muy bien. Son cortos, ¿no? También. Se pueden filmar. Sí, se podría filmar, sí. Pero no sé dónde habría que ir para filmar eso, porque son paisajes. Claro, un país de cano, frente al mar. Bosques, sí. Sí. Bueno. Muy bien. Sí, yo he hecho mis deberes. A ver. Se llama, se llama En aquel tiempo. En aquel tiempo, en otro tiempo. En aquel tiempo. En aquel tiempo. A ver. A ver. A ver. Dice. El tiempo nunca cuelga de un arrecife como una melodía. Arriesgaría el usufructo de su caída. Los verbos son demasiado lentos. Estamos encerrados en la enfermedad. Copulamos enfermos. Reproducimos a montones bacterias vericosas, infecciones atmosféricas. Dicen. Que circulan con la velocidad de la luz. Y no quisiera confrontar las ideas de mi vecino con las ideas de un médico oriental, ni ninguna otra idea. Pongámoslas unas al lado de la otra. Veremos el estertor del totipotente. En aquel tiempo. Había. Pero desapareció. Estaban los colores del bien, de la fruta azucarada, del bullicio, de las temperaturas del verano, el clamor del corpus arquitectónico, las piedras, llamándose piedras. Y el amor era un verso como fuente de sol incentivo para la fertilidad de esta tierra, conquistada hacía miles de años. Pero el tiempo nunca cuelga de un arrecife. Y vinieron los movimientos sísmicos adelantándose a las guerras modernas en esas tierras de Alá, con el ojo torciéndose hacia la inventora del hambre y otras calamidades. La implacable esclavitud acechaba los cantos de tarabas y los contornos emocionales de sus mujeres se volvieron trágicos, confundiendo la profundidad de términos tales como arrebato, éxtasis o encantamiento, con las vericosas explosiones. Con la piel echada por atrás, como pelo arrebatado, quedaron pusilánimes las raíces serofíticas. En aquel tiempo hubo flores que dieron frutos, pero se adelantó la herencia del tiempo, porque se nos desveló la ciencia de los griegos antes de instruirnos en la sabiduría de los árabes. Todavía hoy día no consiguen contener el despliegue de las contiendas. Muy bien. Es que hay que continuarlo, ¿verdad? Hay que continuarlo. Qué bien, ¿no? Son dos civilizaciones que se juntan ahí, ¿no? ¿Cómo surgen esas palabras que decís? ¿Cómo surgen esas palabras? Éxtasis y éste, ¿no? Hay un surgimiento de palabras nuevas. Ahí, ¿no? En el cuento, ¿cómo surgen? Bueno, hay algunas que fui a buscar, ¿no? Como el tarabo, la, 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 como se llama, la, que no puedo, serofíticas. Serofíticas son las plantas que necesitan muy poca agua y que tienen raíces muy extendidas para pillar en el desierto toda la humedad que puedan llegar a pillar, ¿no? Sí. Pero hablas de un surgimiento de las palabras, de esas palabras éxtasis y no sé cómo. Arrebato y encantamiento. Arrebato. ¿Cómo surgen esas palabras? A ver, dime ese pasaje. ¿Cómo surgen esas palabras? ¿Cómo las es surgir? ¿De dónde viene la frase anterior? Dice que los contornos emocionales de sus mujeres se volvieron trágicos, confundiendo la profundidad de términos tales como arrebato, éxtasis o encantamiento con las velicosas explosiones. No, el encuentro, digamos, entiendo que es como el encuentro con el otro, el encuentro con la mujer y que se transforma con un encuentro con la guerra. Sí, claro, claro, ¿no? Claro. Y que el arrebato es vericoso, el éxtasis es vericoso, el encantamiento es vericoso, porque debe también en la guerra tener su, para que haya tantas guerras y tan largas, tiene que haber algo de goce para el hombre, ¿no? Algo seductor para el hombre. Claro, un goce de lo que no puede alcanzar, porque es un goce pulsional, ¿sabés? Es pulsión de muerte todo, pero siempre se le va a escapar, por eso repite, nunca puede satisfacerse, ¿no? Porque ni siquiera se propone para satisfacerse eso, es muerte, es pulsión de muerte, ¿sabés? Que se satisface en el recorrido, por eso tú nombras una guerra y otra guerra y otra guerra, que no se termina porque no hay satisfacción, ¿sabés? Sí, pero yo pensaba también en el goce del horror, ¿no? En el goce, en el impacto del horror, ¿no? Ese, digo, cuando, ¿no? Recuerdo que Menaza decía que él tuvo suerte de conocer el goce del sexo antes de conocer el goce de la droga, ¿no? Por ejemplo, es decir, como ese impacto fuerte que a uno le puede golpear y que a veces es el horror. Bueno, a veces es el horror casi siempre el impacto ese, ¿eh? Lo otro, no, la pulsión es esa, siempre es impacto fuerte, sin palabras, impacto, puro impacto. Lo otro ya es principio del placer, principio de realidad, ¿no? Ya es unido a los vocablos, a las palabras, ¿no? Se satisface de esa manera particular que tiene el deseo de satisfacerse, que es un deseo insatisfecho en realidad. Pero se satisface en la insatisfacción. Pero la pulsión, esta cosa de matar, el horror, el horror no tiene parangón, no, no. No, por eso repite tanto, por eso tantas guerras, y no se acabarán, y no se acabarán. Porque es en el hecho del recorrido, ¿viste que duran tanto, decir, duran tanto? Están gozando de ahí, de la muerte, ese es el goce, es matar al otro, ¿no? Ver la sangre, transformarse en esa cosa tan desmedida, ¿no? En ese enfrentamiento con el horror, que no deja tranquilo a nadie ese impacto. Entonces, ¿no? Que debe ser una desesperación también, ¿no? Los que luchan en la guerra. Por eso les dan droga, ¿no? Para que no huyen, ¿no? Porque hay un momento donde huirían. Pero si están drogados, pues siguen, ¿no? En algún momento llegan a huir, ¿no? Algunos. Bueno, vayamos a la poesía. Bueno, vamos, vamos a la poesía. Vayamos a la poesía que es bastante Amor, no estás. Ah, amor, no estás. Ay, no. Me fui a la guerra. Amor, no estás. Y me quedé mirando los círculos concéntricos del guijarro arrojado a la laguna, y te busqué en el mismo centro sin hallarte, ni encontrar los límites donde pudiera profanarte. La noche se ahuecó para escribirte palabras imposibles sin caídas en el final de este viaje con gusto a despedida. Cierro los ojos mientras te alucino, persiguiendo los ruidos de mis pasos donde cruje nuestra historia, en esas aceras pisoteadas que recuerdan la invulnerabilidad de ciertas almas, frente a temores de vivir, a punto de estallar en una casa abandonada. Ay, qué distancia enorme se interpone, y no escucho mi nombre en tu llamada, y no sé cómo romper la hoja de papel que sabe a profecías y a sueños desconocidos donde se rompen todos los perfiles, y avanzo hacia el vacío blanco donde arde mi amor, y el cuerpo cae como un racimo de uvas en la violencia del verano. Estaba en mi casa, y te esperaba en una línea horizontal que se extendía hasta las respiraciones de la noche, solo perfumes y recuerdos. Una sílaba será la encargada de reorientar al pájaro perdido en medio de catástrofes, y si no encuentro mi espalda en los espejos, será porque les pido al gran estruendo que ejercite el luminoso oficio de correr todos los riesgos y ser mi prisionero fugitivo. Yo también me detuve a un paso tuyo. Mi imagen separada quedó junto a tus ojos, y giré la cabeza hacia otro lado para ocultar una inocencia a punto de perderse, dejando al descubierto a una niña desnuda que miraba la vida desde un curioso espectáculo de lágrimas y silencios. Se puso triste al final. Qué recorrido, sí. La poesía me llama es el último poema del libro. Estamos leyendo a plena penumbra. Bueno, y entramos en la penumbra de la noche. Después, hasta la próxima, ¿no? A ver. La poesía me llama, pero hoy no iré. Una gota de lluvia talla en el vidrio su misteriosa caída. La que no existió nunca comienza su danza a mi alrededor, y en ligeros torbellinos rumorea cantos que no llegan a ser voces, sino silencios de humedad sobre mis labios. Me encanta su oído de sirenas, y me sumerjo en una desolación como de puertos, al que le faltan faros para indicar el rumbo, sobre mareas negras de noche y de peligros. Se alzan cantos cada vez más fuertes, pidiéndome evidencias escritas de certidumbres que no tengo. Pánico y frío cubren mi cuerpo, fabulan sobre mi rostro que se convierte en un desconocido, y soy mi sombra, moviéndose entre los vestigios de mis pasos, que, asombrados, miden nuestra distancia, y me siento perdida, sin fuego, sin versos, en esta zona del insensato romance, destinado al olvido. Quedó el idilio trunco. No quedo sino la ausencia que me arrastró a ese páramo de bosque mutilado donde la nostalgia juega a un damero de errores y mutilaciones, que se repiten infinitamente en mi mirada, ahogando al oxígeno puro de este ocio, transformado ahora en la materia orgullosa de una frase, hoy no iré. Y el muro se trama para que no pueda estar en ningún lado, y poseedor de una fuerza secreta nos separa, retumbando sentencias de su boca para que me duela el alma. Tampoco yo estoy a tu lado. Y no hay palabra paralela a mi sombra que pueda arropar el ritmo de esta noche insomne que a veces dura siglos, reprochándome la pereza grave e inconclusa de mi respiración, que rechaza cualquier soplo que module palabras, salidas de mi fuego o de mi cama, y quedo tumbada en esta desavenencia que me impide ser esa gota de lluvia que talla sobre el vidrio su caída. Bueno, muy bien, me gustó. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, claro. Hoy no pude escribir, escribe. Hoy no estuve. Hoy no, no fue imposible escribir, mira lo que me pasó. Qué bueno, ¿no? Muy bien, muy bien. Genial. Bueno, a ver con qué libro. Les agradezco la presencia y les agradezco a todos los que nos leen, los que nos escuchan, vuestra presencia y les mando un fuerte abrazo a todos. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Seguimos la semana que viene con un nuevo libro. Bueno, muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, adiós.